Votos, vacunas, mentiras y secretos. En el oficialismo están haciendo cuentas muy finas. Están preguntando, y todavía no se terminaron de responder, pero tienen una hipótesis, ¿cuántas vacunas se necesitan para ganar las elecciones? Se responden por lo menos 30 millones de dosis más antes de agosto. Si es que las PASO fuesen en agosto, yo tengo mis dudas. Y eso siempre y cuando no aparezcan nuevas variantes de la cepa de Guján, que es la única cepa que hay, las otras son variantes. Más contagiosas y agresivas, como la británica, la de Manaos y la de Sudáfrica, que cada vez preocupa más. Por supuesto, las cuentas se hacen en secreto, igual que las hace en secreto la oposición. Cuando se habla de 30 millones de dosis más, se le agregan las 10 millones de dosis que, dentro de un par de semanas, estarían terminando de recibir el Estado argentino. 30 millones de dosis en total, desde que comenzó la pandemia, esperarían para agosto. Los cráneos del Frente de Todos, eternos optimistas, también dan por hecho tres supuestos. Uno, que unidos, en especial en la provincia de Buenos Aires, son imbatibles. Dos, que casi ninguno de sus errores no forzados, y mirá que se mandaron muchas macanas de que empezó el mandato de Alberto Fernández y la pandemia, ninguno de esos errores han sido aprovechados por la oposición. Y tres, que el enojo y la decepción que hoy impera entre los votantes de la fórmula, Alberto y Cristina, desaparecería casi al instante entre quienes cedieron la vacuna, no importa la edad, el género, ni la condición socioeconómica. ¿Se entiende lo que queremos decir? Parece, dicen, hay consultores que dicen, che, te dan la vacuna y la gente ya cambia de percepción. Bueno, no estoy tan enojado con este gobierno o con este Estado. En este contexto, la posibilidad cierta de que el laboratorio Richmond, asociado con otros dos más, y con la ayuda de un subsidio del Estado, pueda estar produciendo en junio en Argentina, por lo menos un millón de vacunas para ser aplicadas a argentinos, es vista como el pasaporte definitivo a la obtención de una mayoría absoluta en diputados, que les permita hacer lo que quieran y como quieran, sin la más mínima resistencia de la oposición. Las promesas no cumplidas sobre el regreso del asado, viste que el asado no está volviendo a la Argentina, no volvió. Las mentiras del vacunatorio VIP y también el enojo de las mamás y los papás que reclaman por el cierre de las aulas, quedarían, según esta visión optimista dentro del frente de todos, opacadas por la expectativa de un futuro mejor. Gracias por ver el video.